Hola amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Saludos mi gente, suscríbete al canal de Recetas que Cierres de mi familia, deja un like, toca la campanita y también comparte, de parte de Grupo Centenario. Pues para todos mis amigos de YouTube y Facebook, aquí les tengo pues mi nueva receta de ahora y pues les voy a hacer unos chiltipín curtidos con vinagre. Aquí los tengo, miren nada más que chulada. Y esta receta va a ser fácil, fácil, fácil. Así es de que ahorita les voy a dar todos los ingredientes y pues vamos. Aquí tenemos para nuestra receta, tenemos vinagre blanco, aquí tenemos zanahoria ya picadita y luego también aquí tenemos cebolla blanca en rajitas, sal entera y pues claro, aquí están los chiltipín, miren. Tenemos unas hojas de laurel que le vamos a poner, orégano, pimienta entera, dientes de ajo y una cucharadita grande de agua. Es todo lo que necesitamos para esta conserva o como pues, ahí tenemos todo listo. Bueno, como miren que ya tenemos todo por aquí, vamos a empezar con rajitas de cebolla. Aquí vamos a poner al frasquito unas rajitas de cebolla. Vamos a poner abajo dos ajos. Vamos a ponerle también un poquito de orégano. Ahí está, un poquito. Vamos a seguir poniendo más, pero esto es lo primero. Le vamos a poner pimienta entera, lo que agarra así con sus manos, nada más. Y aquí pues aquí vamos a seguir pues a ponerle un poquito de zanahoria. Ahí están cortaditas las zanahorias, aquí están otras en rajitas, pero aquí tenemos la zanahoria. Y luego pues aquí nos vamos a ir ya con el chiquitín, que se lo vamos a poner por aquí. Y le vamos a poner un poquito de chiquitín. Ahí va, miren qué bonito. Chula, miren, qué bonito, miren. Le vamos a poner unas hojitas chiquitas de laurel. Por ahí tenemos unas hojitas de laurel. Le vamos a poner más cebolla. Más chilpipín. Usted puede ponerle lo que quiera a su frasquito de todo lo que tenemos aquí. Miren, zanahoria. Listo. Estamos con el chiquitín. Y ahorita pues ya le vamos a poner también la salecita. Sale entera, eh. Ahí va la salecita. Más orégano. Ajo. Cebollita. Bien, nada más, eh. Bien, más. Zanahoria. Te puede ponerle todo, mire, todo lo que usted quiera por ahí. Le vamos a poner un ajito más grande, un dientito. Orégano. Pimienta. Chiquitín. Esa zanahoria, pues, le va a dar muy buen gusto a todo esto, mire. A ver, qué bonita se mire la zanahoria. Y ahí estamos. Sí, le vamos a poner más cebollita. Es que esto se trata, darle sabor, eh. Darle sabor. Le vamos a poner otra, un pedacito de hojita de laurel, por aquí. Ahí está. Y luego más orégano, porque todo esto son los sabores que pues no le van a dar al chilito. Más chile. Ahí estamos. Miren. Miren, qué bonito se mira. Me lo están mirando, miren. Y pues ahora le vamos a poner una cucharada grande de agua. Cucharada grande. Y ahora, el vinagre lo vamos a tapar con vinagre, eh. Blanco. Va a ir hasta arriba, eh. Ya se le puso lo que se le tenía que poner. Y pues este vinagrito se tapa, eh. Hasta que se tapen los chilitos. Ahí está. Ahí están listos. Miren. Así ha quedado. Y están listos. Y luego lo que voy a hacer ahorita es taparlos. Miren qué bonito han quedado. Y estos pues los vamos a dejar por tres semanas. Y en tres semanas van a estar listos para comer. Así es de que nos tenemos que esperar un poquito. Ustedes van a mirar. Cuando cambien un poco de color, pues ya van a mirar que están listos. Pero al menos son tres semanas, eh. Así es de que ahorita vamos a agarrar fecha. Les vamos a poner su fecha. Y van a estar listos ellos para pues saborear esta ricura, eh. Los vamos a tapar. Ya tienen pero todito, eh. Tienen su sal. Ustedes los puedan mirar ahí. Miren nada más, eh. Listos. Listos pero listos, eh. Y estos pues están riquísimos en carnitas, en huevitos. Después de tres semanas que estén listos, eh. Y si quieren, pues estos los pueden dejar afuera, ¿no? Donde esté el tiempo así, pues, no muy caliente. Sino que el tiempo que tienen uno en casa. Los pueden dejar afuerita y listos. Pero bien tapaditos, eh. Ahorita vamos a hacer uno más. Así es de que ahí vamos. Y esto nos está saliendo rico, eh, miren. Pues como miran, yo ya tengo mis chilitos curtidos aquí listos. Y desde fue bien fácil hacer esta receta. Y pues tengo que esperar para poderla probar. Así es de que luego les vamos a dar una receta. Que tengamos que comer estos chilitos. Miren nada más. Nada más lo que quiero hacer ahorita es voltearlos. Así como los miran. Y hay que darles una volteadita. Miren nada más, eh. Y esto sí lleva bastantita sal. Porque pues es parte de que ellos queden muy buenos y fermentados. Bastantita sal entera, eh. Pero ahí están. Miren qué bonito. Le vamos a dar la vueltita, vueltita. Miren nada más que chula. Imagínense. Ya que estén listos. Ustedes se van a dar cuenta, eh. Va a cambiar el color de los chiles. Eso va a estar bien rico en frijolitos, en huevitos. Carne asada. Uy, ay, ay. Miren nada más. Y aquí están muy ricos. O sea, estos son pues los chiles que son secos. Pues aquí los tengo, pero son los mismos. Estos pues no tienen la colita. Y aquí ya tengo todo listo. Para saborearlos en nuestra propia, en nuestra próxima receta. Así es de que, pues nada más aquí quería mandarle un saludito a mi madre. Y esperándola porque ya le tengo listo un caldo. Y mamá, pues te estoy esperando. Te quiero mucho. Y pues aquí estamos. Y muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Gracias por darle like. Y pues síganos en todos nuestros videos. Y ahí vienen otros más buenos, eh. Y hay muchas sorpresas. Y muchas gracias. Y besos. Y arriba las mujeres. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Ay, que te traigo hasta flores tan bellas. ¿Por qué me rendo soco dentro de ellas? En una sangre llena de amor. Escucha bien lo que tienes. Que yo te traigo hasta más de mi pecho. Yo no quisieras que subieras lejos. ¿Qué sientes que eres junto a mí? Porque tú sabes que eres todo mi vida. Y que también eres mi consentida. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Hola, mi amor, ¿cómo te va? Ay, que te traigo tan flores tan bellas. Porque me rendo soco dentro de ellas. En una tarde, en una tarde, en una tarde, en el de amor. Gracias por ver el video